Gracias amigas y amigos, muy buenas tardes, aquí ahora si comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación, somos Multimedios Su Mundo, Televisión Global, Televisión Comprometida con la Comunidad, desde la República Dominicana para el Mundo, y no olviden seguirnos en los canales 101, en el 1101 HD de Claro, Canal 81 y del TIS, Canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, Canal 647 del Fire TV Stick, y estamos en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país, para los Estados Unidos y todo el continente americano, en el satélite hotel, estamos señoras y señores en todas las plataformas digitales disponibles, y en nuestra página www.subundotv.com, aquí ahora, desde la República Dominicana, porque aquí, en Multimedios Su Mundo, no callamos ni ocultamos la verdad, así comienza Su Mundo con el Pueblo, de las manos del profesor William Correa, y el arreglista menor, José Alcántara. ¡Presénteme! ¡Vamos ya! ¡Feliz! Y más que feliz, agradecido, dándole gracias a Dios, porque siempre primero Dios, sobre todas las cosas, agradecido también de usted, amable público televidente, que día a día está ahí con nosotros, de 5 a 7 de la noche, a través del 101 de Claro, de verdad, agradecido también de todos aquellos que están con nosotros a través de redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, de verdad, gracias. Gracias por su muestra de afecto, gracias por los mensajes que nos envían, para nosotros es un privilegio saber lo que ustedes piensan de los temas que aquí tratamos. Mi hermano y amigo José Alcántara. ¡Presente, profesor! Saluda a ese público que cada día, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, sintoniza Su Mundo con el Pueblo, recordándole que ustedes son los protagonistas de este espacio. Aprovechar para darle un saludo a José Joaquín Sánchez, un televidente que me encontré en el día de hoy, en la tarde, y dijo que sintoniza fielmente este espacio, y siempre la gente nos pide que le demos su salido público. Un saludo a Joaquín, deseando que él y toda su familia en este nuevo año les sea de prosperidad y bendiciones. Señores, Cabo Rojo, profesor, inauguraron la primera etapa de Cabo Rojo, muy interesante, definitivamente creo que es un gran avance el tema de Cabo Rojo, la primera etapa de este puerto, que ya trajo su primer grupo de turistas, profesor, a través de un crucero, va a ser un puerto para cruceros que es muy interesante, precisamente para el desarrollo de Pedernales. Hay tres puntos importantes que hay que destacar durante la inauguración de este puerto, pero antes de llegar a esos puntos queremos ponderar la parte positiva de esto. Pedernales, que sin lugar a dudas, el sur profundo se va a promover como un destino turístico muy importante para la República Dominicana, y se estima, estima el presidente que en uno y diez años estará irreconocible, esperemos que sea irreconocible por la parte positiva, ¿verdad? Bueno, pero ciertamente le auguramos mucho éxito al tema de Pedernales, porque Pedernales es hermoso, señores, el sur es hermoso. Y el aeropuerto, va a haber de todo, el aeropuerto. No, no, no. Hay un tema de conexión también. Ahí va a haber un temita, pero eso se va a resolver, ahí tenemos a Barahona, que se va a beneficiar de toda la zona. ¿Y dónde irán los turistas? Se va a trabajar en todo eso. Recuerda que el puerto de cruceros, que en esta primera etapa está haciendo, cuando son personas que vuelven en su crucero. Ellos bajan, bajan, hacen vida comercial, y vuelven al crucero nueva vez. Y esto es importante. Y una vez que se desarrolle Bahía de las Águilas, también va a dar todavía más vida a la zona, y conectar, evidentemente, Barahona, y todo lo que tiene que ver con el sur profundo, esa vuelta al lago, hacer ese tema de hacerlo ecoturístico, va a ser interesante. Lo único que yo pedía, cuando hablábamos del desarrollo de Pedernales, es que también se prepare a la población para este crecimiento turístico. Es muy importante la formación de la población de la zona. Esto sí es importante para que luego no tener que movilizar personas de otras regiones, de otros lugares, a poder desarrollar esa área, específicamente la área de negocios. Yo creo que allí también tiene que venir el acompañamiento del Estado en políticas públicas, evidentemente, que vayan acorde con el desarrollo que se pretende tener en esa zona. Tanto también en el tema del idioma, estamos hablando de que van a haber cruceristas, pero que habrá también un desarrollo hotelero, porque próximamente va a ser el hotelero que tendrá sus hoteles y demás. Entonces tenemos que tener el personal calificado y cualificado para poder desarrollar esta zona. Y que luego no se vayan a quejar, porque, señor, ahí en Pedernales, cerquita tenemos nuestros hermanos haitianos. Que dominan muy bien. Que manejan muy bien el tema de los idiomas. Entonces, si se queda rezagado ese pueblo dominicano de la zona, evidentemente quienes ocuparán esa vacante de trabajo serán entonces los amigos de Haití, extranjeros haitianos, que llegan muy bien a la turística. Ya tenemos el ejemplo de Punta Cana, donde muchos de los servicios, muchas de estas áreas de trabajo, de puesto de trabajo, están ocupados por extranjeros haitianos. Entonces, Pedernales, que está a su frontera de tal lado, evidentemente es más presto para este tipo de luego de empleo. Entonces, a calificar y a cualificar el personal del área, a trabajar duro con esa población de toda la zona del sur profundo y del sur mediano, ¿verdad? El tema de Barahona, Pedernales, todo lo que tiene que ver con la zona. Sí. Evidentemente, para que esos jóvenes sean quienes ocupen estos puestos de empleo y puedan ver desarrollado lo que es su región, su provincia. Bellísimo, todo el tema del puerto. Hay áreas para comer, piscina, tienen están. O sea, el área realmente está en esta primera etapa, le quedó muy bien. Y quiero darle mis parabienes a lo que tiene que ver con el desarrollo del sur profundo, especialmente esta zona de Pedernales. Los puntos que yo puedo ver, que son tres puntos que son interesantes, a verificar, tal vez los puntos que desentonaron un poco el tema de Cabo Rojo, es, por ejemplo, que el presidente lo hizo otra vez. Lo hizo de nuevo. ¿Qué hizo? En este caso, con el senador, con el senador de la provincia de Pedernales, con Dionis. Dionis se acercó a saludarlo, como es el senador de la provincia, y después del presidente señalarlo dos o tres veces con el dedo, hay que ver qué fue lo que le dijo, ¿verdad? Le dijo dos o tres cositas, y no le dio el saludo. No, no, el presidente. Lo dejó tendido, míralo ahí. Ahí va, mire, dos o tres cosas, iba Dionis y no, y siguió. Lo dejó hueliendo a donde guisan. Mire, 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 mire. O sea, una vez más. Otra vez, otra vez. Y ahí va, mire, mire. Estoy de acuerdo contigo, me imagino yo. Saludó a alguien al lado. Porque es un arrogante. Se dio un par de cositas. Y cuando... Luis Abinadero es un arrogante. A mí me orejaron que le dijo, no somos iguales. No somos iguales. No me orejaron. Es un arrogante. Bueno, lo cierto es que dejaron al senador con la mano tendida, al senador de la provincia. Pero ¿quién pasó la verdad? ¿El senador o el presidente? No, ya habría que verlo. No, pero... Habría que verlo, pero... Es una cosa elemental. Mira, aquí, por ejemplo, se le puede indigar a Balaguer, le indigaban lo que fuera, pero Balaguer era un tipo amable. Ya este presidente ha demostrado en muchísimas escenas que ya están registradas ahí. ¿Cómo ha ido rechazando gente? Fíjate lo que le hizo al señor del Alcarrizo, al alcalde del Alcarrizo, a Cristian, en su propio terreno. Esto es un presidente arrogante. Y esa arrogancia de él, la pierde porque tú eres político, es un empresario que se enganchó a políticos. Bueno, lo cierto es que... Quiero decir una cosa sobre lo que tú has dicho, que ha preponderado mucho eso. El desarrollo tiene que ser integral, William. Controla el sur profundo y la región. Mira, Barahona, que es el punto clave de esa parte izquierda, digamos, del sur. Porque hacia la derecha va San Juan y hay una conexión por Neiva. Barahona tiene un aeropuerto, pero ahí estaban pastando las vacas en plena pista de aterrizaje. Si se quiere hacer un desarrollo integral, tiene que tomar a Barahona como el punto central de donde la gente se traslada. Pero a nivel de conexión con Puerto Plata, con Punta Cana, eso hay que hacerlo necesariamente para que pueda haber un desarrollo más pleno. Porque, dime tú, arranca ahora mismo tú para Pedernales de aquí para que veas cuántas horas que hay que dar. Incluso la gente de Barahona, cuando uno viaja desde Barahona a Pedernales, tiene que dedicar un día solamente para eso. Entonces, son obras que uno le aplaude porque son necesarias, pero tienen que estar basadas en los criterios de desarrollo regional. Y eso no es regional porque San Juan de la Maguana se entra por otra vía, aunque por Neiva hay un cruce, hay un corte. De Barahona a San Juan. Para ser una cosa más holística, más integral, como van a desarrollar allá atrás sin preparar todas las infraestructuras de Barahona, que es el gran poro turístico del sur de Barahona. Bueno, miren, lo cierto es, y en esto tengo que ser coherente, que por fin se ve el primer paso del sur. Porque aquí en todos los gobiernos se apuesta al desarrollo del sur. Y vamos a desarrollar el sur. Y vamos a desarrollar el sur. Pero se queda en palabras. Se queda en palabras y vemos por lo menos un primer paso de avance en cuanto al sur. Más allá de la propuesta, más allá del tema, se habló directamente también, se anunció la carretera... El ministro de turismo estaba ahí. Sí, claro. Claro que estaba ahí. Estaba ahí, estaba ahí. Claro que sí. El ministro estaba en primera fila. Sí. El ministro de turismo, y es decir, se anunció, se anunció la carretera Pedernal de Dubregé, también, que se va a empezar a construir para conectarlo también. Y eso es importante, pues lo repito, lo que se haga en favor del sur. Bueno, mismo Johnny Sánchez decía, Johnny Sánchez publicó, publicó en su cuenta... Con una galleta sin mano. ¿Qué hizo Johnny Sánchez? Esa publicación que hizo Johnny Sánchez, si la tenemos ahí la podemos... Sobre lo que le hizo el presidente. No, 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 a pesar de eso. A pesar del FO, que fue un comportamiento arrogante de parte del presidente de la República, miren ese interesante... Un sueño de más de 20 años hecho realidad. Primer crucero en Pedernales. Gracias, presidente Luis Abinader. ¿Y de qué partido? Es una galleta sin mano. Luis Sánchez, la fuerza del pueblo. Pero es una galleta sin mano. Johnny le está diciendo al presidente que no son iguales. No son iguales. Es una galleta sin mano. Presidente, usted es un arrogante, lo dejó al senador con la mano extendida y ahí el que se crece es Johnny Sánchez. El que se crece es Johnny Sánchez. El senador... Porque ya el presidente ha sido reiterativo en ese comportamiento de hacerle fuego a la gente. Porque él se cree mejor que los demás. Él se cree que es un impoluto, un dios en la tierra, un príncipe, para estar rechazando a seres humanos. Otro de los... Y eso no es político y tampoco es humano. Usted está privada y que es cristiano. Usted lo ve en las misas y en las iglesias. Usted no es nada de eso. Otro punto de esta inauguración es que salen las redes también de inmediato. O sea, como la gente cabalosa. Ustedes saben que se estila, que para un barco o este tipo de actividad se explota una botella de champán. A veces que el hombre mandó a explotar, le han puesto a explotar la botella de champán en una roca. En una roca. Y la gente está... Bueno, incluso... ¿Usted huyera? No, ojo. Vemos la joven que está haciendo la maestría de ceremonia y dice, ahora cuando explota va a quedar formalmente inaugurado y tiran la botella de roca y no se ve una gota de champán. Que da igualita la botella. Y la bien para allá, ¿no? No se rompió. ¿Qué es lo que tenemos el video? Vamos a ver el video de inauguración para que ustedes así, porque la gente... La gente está pendiente de todo, ¿eh? La gente está... Está bien entre cada detalle. Y de inmediato, eso subió a las redes de que si se inauguró o no porque no se explotó la botella. Cuando ustedes saquen todas las imágenes donde le hace rechazo a mucha gente, eso le va a ser... Mire, 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 mire. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Mire, mire. Ojo. Paquete. Mire, la botella vuelve igualita para atrás y no se rompe. Y la gente... O Luis el presidente. ¿El Luis presidente? Sí, sí, sí. Luis Picasso ahí da. Luis Botellazo. Luis Botellazo. Parece que a... No era eso sabía hacerle. Parece que le faltó un chico de fuerza. Pero la gente sale preguntando si se inauguró o no porque durante la... Pasaba esto. La maestra de ceremonia anunciaba que cuando se rompa la botella quedará formalmente inaugurado. Formalmente inaugurado. Y si no se rompió, ¿qué pasó? Porque le pusieron una botella plática, ¿fue? No, es una botella normal. No, es una botella plática. Se envuelve, no. Eso se envuelve en un paño. Se envuelve en un paño para que los vidrios, evidentemente, no salpiquen y maltraten a alguien. Cuidado si fue un vino de... Pero nunca, nunca explotó. Nunca explotó la botella. Por otro lado, gracias, señor director. Otro de los temas... Eso fue porque no saludó al senador. Otra... Oye, el karma, el karma. Qué, Marino. Oye, Marino. Bájemele algo, si no me acuerdo. Hay cosas que se reflejan. De alguna manera le cobra la vida. Si no le afecta, bájemele un chín. Fíjate cómo se le fue, ¿qué crees que se le fue de los alcarrizos? Por un desasurdo. Por un... Por un maltrato. No, maltrato. Y el presidente es especialista en maltratar a la gente. Bueno, por otro lado, otra de las notas discordantes durante la inauguración fue que el presidente fue recibido con improperios. Mucha gente durante la llegada... Fueron presos entre los... Le bocearon de todo en el camino. Mientras iba llegando, ahí también se dieron a conocer a través de redes sociales algunas imágenes donde la gente le boceaba improperios al primer mandatario de la República durante el trayecto hacia la inauguración de Cabo Rojo en Pedernales. Si tenemos... Creo que tenemos las imágenes por allí. Integral, que te digo. El desarrollo tiene que ser integral. No venga a hacerme una cosa por allá cuando se han de cuidado con las... Las carreteras, los agricultores, los productores de esas zonas, señores, han dejado de producir porque no tienen ni siquiera agua y los canales de riego están secos y llenos de hierba. O sea, el desarrollo tiene que ser un plan integral. Pero esta gente, lo que está improvisando, se le ocurrió lo de allá, pero vamos para allá, pero no cuentan con todo el entorno. El entorno no. Mira, a propósito de esa preparación de la que habla William, que también tiene que tener la gente de las provincias que colindan con Pedernales, yo pienso que el Infotep y desde el gobierno debe abrir un capítulo especial en esta zona que permita a los jóvenes de estas provincias prepararse en materia de hotelería, de servicio al cliente, porque tiene que el tema de Cabo Rojo traducirse en un crecimiento de la empleomanía de toda la zona. Pero si tenemos tantos jóvenes allí, sabemos que allí se concentran las provincias de mayor nivel de pobreza de todo el país, debe necesariamente Cabo Rojo juntar con la preparación de la gente de allí. Escúchame, José, tenemos una llamada muy importante. Internacional. Internacional, y es de nuestro presidente de Múltiplo Multimedios Un Mundo, el doctor Imáez Reyes, que nos tenemos en la línea en este momento. Adelante, doctor, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, doctor. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, buenas tardes. Estoy aquí en la ciudad de Miami y estoy viendo a su mundo con el pueblo. Qué privilegio, doctor. Agradecido de su teleaudiencia. Para nosotros es un verdadero privilegio contar evidentemente con una figura como usted, que es además presidente de este prestigioso Multimedios Un Mundo, en sintonía con nosotros. Adelante, líder. Me gustaría tener con ustedes un careo para pedirles a ustedes que digan lo que ustedes quieran decir pero que me permitan a mí también decir lo que yo quiero. Claro que sí. Me parece que ustedes en la tarde de hoy están siendo injustos con el presidente Luis Abinader por el tema de una botella de champán o de algún brinco espumoso que debió haber explotado para que la inauguración oficialmente de ese primer barco con turistas que visitó a Cabo Rojo pudiera tener validez. Pero pienso que ustedes son injustos con el presidente, con el presidente de Buena Fe. Hace tres lanzamientos de la botella hacia la roca firme y la botella no se rompe. ¡Punchao! Si la botella no se rompe ahí estoy viendo, ¿verdad? Si la botella no se rompe eso no es un problema del presidente porque ustedes no pueden pensar que el presidente tiene la culpa de eso. A quien el presidente debe hacer es a todos los que organizó ese acto pedir un listado y votarlos a todos. Porque ¿cómo le van a hacer esa maldad al presidente? Esa es una maldad porque esa botella mínimo tiene que ser de plástico la que le pusieron para que no se rompiera, ¿verdad? O de hierro. Un galuncito. Un galuncito. ¿Ustedes piensan, José Marino? Yo creo que que le debió emprestar un bate para ver si andré con el bate lo mejor la podía partir a botella. Finalmente. O que tal vez... O que tal vez... Hacer quedar de feo a un presidente eso... Bueno, eso no ocurría con un gobierno como el de Balaguer o el de Trujillo. Nunca. Nunca. Y no será doctor que el presidente lanzó con poca fuerza esa botella. No, no. Ahí es donde yo estoy llamando para decirle a ustedes que son injustos con el presidente porque fíjense que él hizo tres lanzamientos varonilmente. Lo que pasa es que se le metían una botella de plástico adentro era para que no se rompiera. Si no es surdo hizo el fin con la mano izquierda que tal vez si es derecho tal vez no tuvo la fuerza o la agilidad de la izquierda. Fíjense en algo y en esa misma imagen que está ahí la roca abajo dice rojo pero como hay un un funcionario que creo que si no me equivoco es el el administrativo de la presidencia el viceministro ¿verdad? Sí, sí. Perdón, el ministro de la presidencia Joel Santos tapa la R y queda ¿qué palabra queda? ¡Ojo! ¡Ojo! No me voy a romper ¡Ojo! Yo decía presidente yo decía presidente que el karma también se expresa de mucha manera hay elementos misteriosos en la vida ¿Cómo? Sí, presidente él le negó el saludo al senador de la provincia de manera descarada le dio la espalda y lo dejó y le hizo así unos señalamientos y eso son cosas que se reflejan aquí es un país veiboleros y a los tres y a los tres lanzamientos ¿qué es lo que pasa si no batea? ¡Ponchao! ¡Ponchao, presidente! quedó se poncha ¡Está ponchao! son señales que está dando bueno, lo cierto es que le hizo bueno, la hombrera Marino lo que sí tuvo fue el periodista sí, claro sin dudas porque puede ser Estado no, no puede prestar a un senador de la República que es el senador de la provincia no debe de primero negar el saludo y después con el dedo índice acusarlo con el índice acusador sí mírenlo ahí haberle señalado tres o cuatro veces con el dedo eso sí que fue falta de protocolo pero eso es la culpa del presidente eso es que al presidente no le han dicho pero un presidente no debe hacer eso porque un presidente cuando es un estadista a sus enemigos los adora con simpatía y con buenas ganas para tratar de ganarse pero el presidente es el que tiene que ganarse al que está en la oposición y le hace mucha falta a la gente le maltrata como ocurrió con Bioni justo lo que va a hacer que lo va a radicalizar ¿verdad que sí? claro doctor como lo hizo con Críter el punto que perdió es el alcalde doctor lo perdió porque también lo marginó y la gente igual es por negro ya con esta no es la segunda ni la tercera estamos hablando de un presidente que se ve un hombre rencoroso y poco educado en el trato doctor una pregunta pero el presidente no lo ocupa por eso ¿cuál es el origen del presidente? ¿cuál es? ah los libaneses son sí los libaneses son rencorosos los libaneses sí es verdad orgullosos es algo cultural hay que comprender si hay que comprender pero ustedes tienen que ser como un grupo que nadie se manda a hacer y se ordena de modo que esa gente tiene un temperamento así histórico un pueblo minerario muy viejo y esos trenes se van traspasando de generación en generación todo no 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 ya ya cae en la cuenta presidente doctor qué impresión y disculpe que me aproveche de verdad de tenerle aquí el privilegio de tenerlo en contacto con nosotros doctor Ismael Reyes qué impresión le merece a usted también durante todo el trayecto se veía la carretera de Barahona que fue inaugurada el 3 de enero del año 2023 en las condiciones que se encuentra hoy inaugurada por este mismo gobierno que se encuentra en un estado deplorable si el señor director nos muestra las imágenes de la carretera de Barahona que inauguraron el 3 de enero exactamente hace un año hace un año inauguraron esa carretera y fíjese en las condiciones que se encuentra un año después esta carretera inaugurada en el estado que se encuentra si el señor director nos puede mostrar las imágenes por favor mire la carretera de Barahona esa carretera que usted está viendo ahí amable público televidente doctor fue inaugurada hace un año y fíjese las condiciones vamos a ver por este mismo gobierno vamos a poner en perspectiva el asunto ustedes saben que ustedes trabajan con la honestidad del comunicador que debe decir toda la verdad lo que está bien está bien y lo que está mal está mal el problema es que en el gobierno del presidente Luis Abinader hay muchos funcionarios que no sirven muchos funcionarios que roban que saquean muchos funcionarios que no se dan cuenta que el pueblo le está tomando una nota lo está llevando en cuenta y que cuando ellos salgan del poder van para la cárcel directamente ahora bien de que el ministro de obras públicas de acuerdo a informaciones que uno posee ¿verdad? como parte de un medio tan importante como su mundo TV su mundo digital y su mundo FM uno recibe muchas informaciones y uno sabe que hay mucho dinero que se está robando en ese ministerio y aunque el ministro presenta un carácter de hombre serio parecería que detrás de él hay colaboradores que son ladrones y ese es un problema que va a traer muchos presos a partir de agosto de este año porque obviamente todo de punta que en el país habrá un cambio de gobierno por los problemas de la inseguridad ciudadana la inflación galopante el deterioro en el sistema de salud pública el aumento del desempleo la desatención a la juventud los hospitales sin medicamentos los apagones que azotan a barrios marginados con mucha frecuencia en fin todas esas cosas sobre todo el alto costo de la vida y el endeudamiento que el gobierno ha hecho porque recuerden ustedes que este gobierno de Luis Abinader lleva en tres años y medio tomados treinta y dos mil millones de dólares es decir que el gobierno para poder funcionar ha estado tomando mil millones de dólares cada mes lo nunca visto desde la fundación de la república el veintisiete de febrero del año mil ochocientos cuarenta y cuatro o sea que desde mil ochocientos cuarenta y cuatro hasta mil novecientos veinte la externa del país de los últimos tres años casi duplica lo que el país tendeudo en más de ciento veinte años de 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 existir como país como nación pero bueno ya son cosas que el pueblo la está apreciando cuando usted va al supermercado escucha a la gente como dice epítetos y dice cosas en contra del gobierno usted va a la estación de gasolina a echar combustible el más caro de toda América Latina a pesar de que el ministro actual de industria y comercio hizo una formulita cuando era oposición decía que el gobierno le robaba cien pesos a cada dominicano o dominicana que se paraba en una estación de combustible a echar combustible entonces todo eso la gente lo ha estado tomando en cuenta aunque las encuestas hoy pagadas por el gobierno dicen que el gobierno va en coche ustedes conocen encuestas y yo conozco encuestas también que dice que el presidente está muy mal parado con su gobierno pero hay que recalcar que el presidente está mal parado con su gobierno no porque él sea mal sino porque tiene muchos funcionarios que no sirven y que él ha sido débil en castigarlo los ha dejado ahí y lo está hundiendo sin que él se dé cuenta eso es lo que yo pienso lo que piensan ustedes usted que es un hombre bien informado bien leído y que anda viajando por el mundo por sus múltiples funciones usted ahora mismo en Miami ¿cómo se percibe desde Miami el hecho de que ya Gutiérrez el diputado extraditado por narcotráfico y lavado ya decidió hablar y decidió ya declararse culpable Yamil también lo hizo a nivel desde aquel lado ¿cómo se ve eso de cara a un proceso eleccionario donde ya este gobierno tiene dos diputados dos funcionarios que se declararon ya culpables de traficar drogas a los Estados Unidos en este contexto ¿cómo se percibe eso de allá sumándolo a todo lo que usted acaba de decir también? bueno es que ese diputado que está preso aquí en realidad y que ha hecho pacto con la DEA y los demás organismos de seguridad de los Estados Unidos es lo que ha dicho de que él finanzó gran parte de la campaña del PRM en el 2020 pero yo eso no lo veo mal porque a él no lo obligaron a financiar esta campaña él la financió porque él quiso ¿verdad? porque si ustedes me dijeran que lo obligaron a coger dinero del narcotráfico para obligarlo a financiar una campaña entonces yo diría bueno lo obligaron pero él dijo que no que él lo dio voluntariamente que dijo que dio 300 millones a una persona 500 millones a otra persona en fin dice que gastó más de 15 mil millones de pesos a la compañía del PRM pero él lo está diciendo ahora porque está preso cuando él lo hizo se lo entregó al PRM ese dinero voluntariamente él queriendo hacerlo a él no lo obligaron a eso ¿verdad? yo no sé por qué él dice eso ahora porque le vio a desgabotallar y guardar ese secreto para no hacer daño eso es lo que yo pienso no sé qué piensan ustedes no yo pienso que lo primero que debería haber hecho el PRM quienes recibieron la procedencia esa es la procedencia de ese dinero porque cómo te inviertes 300 millones 500 millones son difícil de uno pronunciarlo doctor 500 millones en una en una campaña donde personas se van a beneficiar de eso y se sabe dónde viene eso cuarto con lo difícil que conseguir 10 pesos bueno en el derecho penal dominicano si está la figura donde eventualmente eso podría castigarse como asociación de malhechores no 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 y le pongo a repetir a ustedes a ese señor no lo obligaron a pedir ese dinero él lo dio porque él quiso creo yo no sé yo pienso que eso no está mal ¿verdad? y la aceptación líder yo siento un candidato que no es inocente en el sentido de que no solo fue en Santiago sino que también financió y así ha trascendido otros candidatos incluyendo abonado dinero en la vega o sea hay ganancias presidenciales que podrán ser legales pero ese carácter de penetrar fondos de narcotráfico y de droga hace ilegítima cualquier elección presidente ah bueno bueno es un punto de vista que yo respeto mucho y un punto de vista que usted está externando ¿verdad? pero yo opino un poquito diferente porque aunque ya se tienen copias aquí en Miami en varias manos del interrogatorio que le hicieron al diputado que está preso aquí vuelvo a repetir no hay duda de que ya él admitió que él financió gran parte y dio nombres también que financió gran parte de la campaña del PRM y él dice a quien le entregó miles de millones pero lo que yo digo es que él lo dice ahora porque está preso pero nadie lo obligó a que lo diera él lo dio voluntariamente nadie dudó de que la campaña fue financiada en gran parte por él como narcotraficante pero lo que yo digo es que a él no le obligaron a quitar eso lo hizo porque él quiso es cierto que ustedes no lo ven como lo veo yo porque yo lo veo como algo que él hizo voluntariamente para para colarse además como diputado tal y como se coló lo que pasa es que aquí los seguimientos y en un viaje que hizo aquí a Miami de noche para pasar el furtivo sencillamente en inmigración lo atraparon y lo procesaron porque se dice que metió a este país más de 28 mil kilos de cocaína y obviamente él tenía que haber mandado para acá mucha mucha cocaína tal y como él dijo para haber podido financiar una campaña con tanto cuanto como financió esa es la pura verdad porque yo lo confesó que la financió pero lo que yo digo es que a él nadie le obligó a quitar eso lo hizo porque él quiso también es verdad presidente pero finalmente de mi parte como pregunta en ese contexto y usted no piensa que conociendo usted cómo funciona la ley norteamericana porque esto es un crimen grande el meterle droga a Estados Unidos ya usted sabe qué violación es esa usted no piensa que de cara a las próximas elecciones o cuando pasen o habrán de esos beneficiarios algunas extradiciones posibles todos van presos después de agosto todos van presos doctor todos van presos pero te explico estoy oyendo bueno doctor todos esa lista es la lista es la lista es la lista doctor porque aquí en los Estados Unidos ya tiene identificado toda la gente que recibió dinero ay mi madre pero eso es una cosa distinta a lo que yo estaba diciendo hace un grato es decir a ese señor nadie lo obligó independientemente de que los Estados Unidos si va a castigar fuertemente como salgan del poder una serie de personeros a muchos de ellos ya le quitaron la lista norteamericana que no se le sabe doctor pero debe haber un principio ético del que hace política si tiene principio de cuestionar de donde vienen ciertos fondos o yo voy a coger dinero solo por cogerlo porque fulano tiene no hay que cuestionar eso cuando se tiene principio valores y se es ético en la política digo yo bueno yo estoy de acuerdo con usted si se es ético y se tiene principios eso no se hace pero si usted ni tiene ética ni tiene principio usted lo coge doctor que lee yo sé que usted es una persona acuciosa en términos políticos además además de ser doctor en derecho de muchos años de experiencia y de fuste además es presidente de uno de los partidos más importantes del sistema de partidos políticos de la República Dominicana el partido demócrata institucional PDI dígame su parecer en cuanto a la noticia que sale en el periódico El Caribe que señala que más del 60% de los dominicanos entiende que habrá un cambio de gobierno en mayo esto que contrasta directamente con las famosas encuestas que dicen que el presidente tiene más un 68% de aprobación un 60% de aprobación ¿cómo se lee esto cuando un presidente y un partido se ha empeñado en decir en llevar a los medios por toda la vía posible por hacerle creer al pueblo que tiene más un 60% de aprobación sin embargo en una pequeña encuesta simplemente para arrancar el año después de que el gobierno tiró la casa por la ventana regalando bonos mandando raciones haciendo con la cancha sola a final de año sale en este periódico de circulación nacional una encuesta que señala que más del 60% entiende que habrá un cambio de gobierno en el próximo mes de mayo dígame su impresión sobre esto doctor bueno mi impresión es que los únicos que no saben que se van del poder son los que están en el gobierno porque todas las encuestas serias que hay en el país y que están distantes del bocinaje pagado por el gobierno señalan que hoy está cerrada la competencia entre el presidente de la república y el presidente Lionel Fernández obviamente el gobierno hizo una estrategia y esa estrategia del gobierno consiste en haber creado a través de encuestas pagadas la aureola de haber creado la percepción a nivel de un sector de la sociedad de que el gobierno va muy bien y de que el presidente de la república Luis Abinader tiene una tasa altísima de aceptación pero las encuestas que yo conozco dicen todo lo contrario el presidente ha perdido aprobación de una manera acelerada ha perdido muchos sectores que le apoyaron como la marcha verde y algunos personeros de la marcha verde que son los que no fueron nombrados por el gobierno para beneficiarse del trabajo que hicieron en beneficio llamado cambio entonces toda esa gente que está hoy en nómina pues está ayudando a crear esas percepciones hay un programa en la mañana allá en la república dominicana de un gran amigo nuestro que hizo un programa ayer con otro amigo donde estaban analizando las encuestas y señalando que el presidente en primera vuelta ganaba pero los amigos yo lo veía y me reía porque parece que ellos no conocen las encuestas reales las que dicen la verdad ¿por qué ustedes tienen problemas en la república dominicana en multimerio su mundo? que a pesar de que allá hay grandes figuras que tienen publicidad en sus programas de televisión en sus canales de youtube y en sus cosas ahí a través del cual hacen opinión y el gobierno lo tiene en una lista de amigos a un gobierno y le dan millones de pesos de publicidad sin embargo un canal como ese que están ahí en su mundo que está en dos satélites para el mundo en el satélite Intel Sarelay en el satélite Intel un canal que transmite para todo el mundo a través de Cácer aquí en los Estados Unidos un canal que en la república dominicana transmite más de 87 compañías de cable un canal que está en todas las redes sociales un canal que está en la casita de Amazon Fire en el 647 y un canal que tiene sus aplicaciones automatizadas para todos los televisores y todos los equipos tanto Android como de Apple un canal que ya está rodeando los 25 millones de viewers cada mes que el gobierno lo ignora ¿por qué lo ignora? porque nosotros hemos permitido como director del canal que ese canal tenga un periodismo serio un periodismo honesto donde se diga la verdad y toma la verdad sin arrodillarse a nadie y eso hace entonces que al medio nuestro el gobierno lo golpe lo rico es que eso no va a dar mucho porque eso nada más es hasta mayo y después de mayo hasta agosto en forma definitiva porque tal y como decía Marilas un rato la maldad a quien más daño le hace es el que la ejecuta porque al malo lo mata su propia maldad y es obvio que hay amigos dentro del gobierno del presidente Luis Abinader que no sirven para nada que son ladrones que son corruptos que van a la cárcel después del proceso del año que viene ahora bien una cosa no tiene que ver con otra porque el hecho de que el presidente no pudiera romper su botella de vino esfumoso de cava de champán o de lo que fuese el hecho de que el presidente no pudiera hacer eso vuelvo a decir a ustedes que eso no es una culpa del presidente es una culpa de la ineptitud e incapacidad de toda la gente que le rodea y que lo está viviendo cada día en el país eso es lo que pienso y el karma que se le está mirando el karma al líder señores de verdad que un palo tener al doctor Ismael Reyes presidente del grupo de medios su mundo este multimedio su mundo con nosotros y de mi parte señor presidente para concluir por lo menos de mi parte quisiera conocer cómo va la alianza del partido demócrata institucional PDI con el partido fuerza del pueblo ya que esta organización política que usted preside va lleva como candidato luego de un pacto realizado con el partido fuerza del pueblo y su presidente león fernández cómo van los trabajos de cara a esa alianza doctor mire esos trabajos van bien ustedes saben que yo suelo desligar mi actividad empresarial desde mi actividad política así es la actividad política la 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 hago desde muy joven por amor a mi país por amor a mi patria y trato de que cuando estoy hablando desde el punto de vista empresarial no mezclar la política o viceversa o sea hablando de política no mezclar el mundo empresarial ahora bien lo que estamos en la tarde de hoy hablando de política por tanto voy a expresarme yo creo que en la república dominicana en el mes de mayo van a pasar dos cosas a ver número uno el presidente Luis Abinader va a perder las elecciones y la otra es que el presidente Lionel Fernández volverá a ser el inquilino de la mansión de Gascue por decisión voluntaria del pueblo dominicano frente a tanta frustración que ha producido este gobierno del cambio con tanta ineptitud con una forma tan arrogante como han manejado el poder de tal manera que ellos mismos no se dan cuenta lo mal que están y se creen que están bien pero es obvio que la gente ha evaluado la pasada obra del gobierno del expresidente Fernández ha evaluado cómo se comportaba el presidente Fernández como presidente de la república y cualquier diferencia que un sector social y nosotros tuviéramos en un momento determinado en términos políticos con el presidente Fernández han quedado a evaluar porque todo el mundo se ha dado cuenta que el presidente Fernández sí que tiene madera de esta vista y sí que tiene la capacidad el talento es una expresión vulgar que no daño y por eso la aguanté pero tiene el escroto suficiente para hacer los cambios que el país requiere de modo que el pueblo dominicano y el pueblo hispano que nos escuche en más de 38 países de América Latina y aquí en los Estados Unidos pero sobre todo los dominicanos deben saber que habrá un cambio en mayo próximo en la República Dominicana y que el próximo presidente entero será el expresidente Leonel Fernández gracias a ustedes por permitirme esta participación desde la distancia por estar aquí en los Estados Unidos y espero que su mundo con el pueblo siga siendo la voz de los que no tienen voz siga siendo la forma a través de la cual puede expresarse el pueblo y ya no a quienes otros medios le impiden poder hacerlo que Dios les bendiga y que sigan hacia adelante concientizando con responsabilidad y sin miedo al pueblo dominicano muchísimas gracias doctor Imáez Reyes presidente de Multimedios Un Mundo agradecido esta intervención del doctor que definitivamente es un hombre que más allá de su vida empresarial es un visionario es una persona que definitivamente el pueblo dominicano debe sentirse orgulloso de un empresario con corazón un empresario que como él señaló en su intervención en su intervención siempre lo primero que hace con cualquiera de sus comunicadores es darle a adoptar independencia para poder expresarse en este medio de comunicación gracias doctor Imáez Reyes aquí no hay mordaza definitivamente vamos a la pausa y continuamos en breve con más de su espacio su mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación bueno señores de verdad veíamos la intervención de doctor Imáez Reyes sin desperdicio profesor sin desperdicio ahora en que sentí un cierto sarcasmo en la parte de la botella bueno no la botella no bueno él sabía ellos no son culpados de decirme esos chelitos verdad bueno que venían mira por ahí cuando ellos sabían bastante bien de donde venían esos chelitos de donde venían esos cuartos con el tema político electoral que hemos visto como los funcionarios del gobierno han insistido en desmeritar o restar la importancia a la alianza rescate RD y para nadie es un secreto que en el la primera batalla que ha de efectuarse en febrero en las elecciones municipales al PRM le da pero muy mal bueno esto vamos a ver la llamadita y continuamos adelante adelante ¿quién y de dónde? buena buena de la sol de María Celina Sánchez de María Celina Sánchez adelante a la nombre de Leabre de Rodismón ahí bájale un poquito por favor al televisor ahora me un momentito si si de los limones si adelante de los limones ustedes vieron en ese video de la inauguración el traje de la primera dama mire yo que tiene el traje de la primera dama verdecito para 24 ¿cómo lo sé? estaba metido de la primera dama una curiosidad mía hombre pero qué bien mire el besito para el 24 director pero yo quisiera ver ese traje dentro de los ratitos doctor póngame la inauguración otra vez a ver si de la primera dama póngalo para que usted vea un traje verde el besito para el 24 pero cuál es su interpretación de ese traje verde porque yo todavía estoy con el aire con lo que usted me está diciendo como que no sé por qué ese trajecito tan lindo pero usted lo está asociando con algo a verlo claro bueno no sé no sé se lo dejo a ustedes que son más más inteligentes que yo no lo ponga difícil hombre gracias ay sí ay mira el olor el olor señores póngalo bien cuando ellos llegan primero que se sientan detrás del presidente mira póngalo cuando ellos llegan primero para que usted vea usted no la está poniendo difícil porque usted sabe lo que hay con ese verdecito que usted está interpretando y no uno lo quiere decir una curiosidad una curiosidad suya ¿hay algún partido con ese color? yo no me iba a decir ¿cuál? el que va del 24 ¿cuál es ese? o el del doctor ¿de cuál doctor? o leonel ¡ahhh! ¡cantó! ¡cantó! gracias de los limones María Trinidad Sánchez el limón señores la gente la gente observa te dije que todo lo que ha salido por ejemplo luego de Cabo Rojo son las curiosidades casualmente de personas como él observando cosas el que no se rompió la botella los improperios que le dijeron el pueblo está mirando los improperios que le dijeron al presidente también señor director que cuando iba pasando la caravana presidencial había gente boceándole de todo lo que se acordó pero también es una falta de respeto hay que respetar el investidor pero la gente se desahoga entonces aprovecho oportunidades para desahogarse pero ciertamente fíjese como esa persona señala ahora de que la el verdecito de que vino fue vestida de verde la primera dama si pero lo hicimos hablar no quería hablar ya el presidente ha pasado bueno José para que tome tu comentario pero el presidente yo le recomendé el año pasado cuando se arriesgó a ir a Nueva York a las caminatas las paradas de los dominicanos le dije presidente no vaya que lo van a usted que es su amigo y hermano usted que es hermano del presidente no porque esto no es personal esto no es personal son muy amigos presidente no vaya a esa marcha de los dominicanos a esa parada porque lo van a le van a hacer mucho efectivamente no hubo ni dos bloques y eso era entonces presidente anda en su helicóptero porque siempre que anda así teniendo contacto con el pueblo le van a decir muchas cosas y no hay tampoco porque faltarle respeto a la figura del presidente decía mira que contrario a todos los pronósticos que hacen los secuaces bandidos a lo interno del PRM respecto a la alianza rescate RD que luego puede restarle tanta importancia desde el momento que se anuncia este importante pacto de alianza de sectores de la oposición y que luego al ver el crecimiento que han tenido los candidatos que llevan conjunto la fuerza del pueblo el PDI el PLD el PRD el BIS el PQDC y otras organizaciones políticas los ha empujado luego a hablar del rescate RD incluso incluso un comunicado donde hablaban de que no son iguales e hicieron algunas advertencias sobre rescate RD que se debe precisamente al crecimiento que han tenido los candidatos en cada una de las demarcaciones donde se compactaron estos pactos de alianza y a mi me gusta entre las candidaturas las tantas candidaturas que lleva rescate RD me gusta destacar mucho la de San Pedro de Macorís respecto a la municipal que es la gran batalla que ha de celebrarse en febrero y pongo siempre el caso del candidato del PLD Sergio Sedeño que va en rescate RD con la fuerza del pueblo con el PDI con el BIS con el PQDC con el Partido Socialista Cristiano y otros movimientos de ver como esta candidatura bajo la sombrilla de este importante pacto de alianza hoy tiene números exorbitantes que sin duda alguno van a salir victorioso para detallar este pacto en el caso de San Pedro de Macorís donde tengo más conocimiento para acercarme y porque soy de este importante municipio y provincia del país estamos hablando que el actual candidato del Partido Revolucionario Moderno gana las elecciones del año 2020 con 18 mil votos pero quien queda en segundo lugar en esas elecciones pierde con 18 mil votos con unos 300 votos menos que el alcalde que se coronó pero quien queda en tercer lugar queda con 14 mil votos casi con 15 mil votos quien queda en cuarto lugar pierde con 9 mil votos y quien queda en quinto lugar pierde con 5 mil votos la alianza rescate redactina a todos esos candidatos que frente al candidato del PRM en ese entonces reunieron unos 40 mil votos por encima de los 18 mil votos con el que ganó el candidato entonces el liderazgo hoy compactado alrededor de la candidatura de Sergio Sedeño bueno bajo la sombrilla de rescate RD no hay forma humana de evitar la victoria de Sergio Sedeño en el año en este año en febrero del 2024 no hay forma humana pero lo propio se está repitiendo y se está viendo con las candidaturas a senadores que se pactaron y pongo el caso en San Pedro de Macorís del doctor Franklin Peña que tiene un liderazgo compactado cuatro periodos siendo diputado un periodo siendo senador y va a repetir porque es que la alianza demoledora que representa rescate RD es una realidad hoy en la República Dominicana entonces los amigos del PRM que de una manera absurda tratan de detractar esta alianza el trabajo no es detectarla el trabajo es ver como ustedes intentan compactar sus equipos que están totalmente debilitados frente a un pueblo que ya no creen los PRMistas porque luego de prometer un cambio nos salieron en su mayoría ladrones nos salieron pillos nos salieron mentirosos nos salieron truqueros nos salieron habladores y entonces frente a esa realidad que rescate RD en febrero de este año va a mandar un primer mensaje y esos numeritos que nosotros podemos ver todavía de manera superficial que no han terminado que compactarse pero que las grandes encuestas luego de febrero tendrán que ofrecer nuevas informaciones al país ustedes verán las verdaderas encuestas donde el trabajo municipal que va a hacer esta alianza opositora va a fortalecer totalmente el panorama y los numeritos privilegiados que tiene la oposición en la candidatura del doctor Leonel Fernández es una realidad aunque la retracten yo creo que a Sergio Sedeño que se mande a hacer traje blanco pues no se le pinta nadie yo creo que definitivamente con lo que se ve allí no hay dudas de que Sedeño será el ganador de esa contienda electoral señores me gusta ser coherente he intentado en mi vida siempre hacerlo y soy de las personas que está de acuerdo con la publicidad que paga el estado a los medios de comunicación porque yo sé de paso es el principal contratante de publicidad en los medios de comunicación sin lo cual hay que decirlo muchos espacios no podrían subsistir pero ciertamente no nos gusta tampoco que nos tomen el pelo el presidente de la república emitió un decreto donde limita la contratación de publicidad del estado precisamente con el tema intentando sacarle filo electoral a esto señalando que no se debe contratar ningún tipo de publicidad para temas electorales esto evidentemente porque más de una ocasión muchos medios muchos comunicadores se han quejado precisamente de cómo y el pueblo en términos ya no se ha estado quejando de la inversión que se hace en publicidad en algunos medios que son privilegiados por el estado dominicano el cual está muy bien yo no veo mal que un medio de comunicación haga su agosto con a través del estado o que sea privilegiado con cierta cantidad lo único que no es equitativo es la parte que llevo negativa pero perfecto a este reclamo el presidente le responde con un decreto señalando que las instituciones públicas no deben ni contratar ni pagar ni hacer regalos a medios de comunicación ni a comunicadores lo cual todo el mundo dijo oh muy bien y más en términos electorales pero como diría mi amigo José nos sacaron la lengua ¿por qué? porque empiezan a salir algunos contratos que se hicieron evidentemente antes del decreto démele para abajo a ese mismo contrato doctor señor director por favor especialmente recuadro rojo que tiene ese contrato ese es un contrato miren aquí este es un contrato que se hizo de publicidad de una institución del estado donde señala un monto agrandelo un poquito por favor señor director si es posible agrandelo para que las personas puedan ver el monto de esta publicidad contratada que se tiene previsto por este ministerio que señala nada más y nada menos que un monto de 57.884.900 pesos en publicidad para la fecha por la cantidad requerida de 5 meses de diciembre a abril del 2024 desde diciembre servicios de publicidad de medios de comunicación televisión radio y digital por 5 meses iniciando en diciembre y terminando evidentemente el 30 de abril del 2024 o sea a 15 días más o menos de las elecciones viviendas y edificaciones la dirección de compras y contrataciones tiene estimado no propérense para que la gente entienda la adjudicación por lo que veo allí de 57.884.900 pesos adjudicado ¿verdad? en un plan de entrega estimada de 5 meses desde diciembre hasta abril y evidentemente después de esa inversión no es necesario ¿a quién van a contratar? ¿van a contratar de publicidad? ¿a quién van a contratar? entonces lo que están haciendo es sacándonos la lengua y si eso es viviendo y edificaciones hay que ver las otras instituciones y también previeron lo mismo hay que ver hay que ver el Ministerio de Obras Públicas hay que ver entonces también si se hicieron licitaciones de lugar pero déjame ver yo te entendí déjame ver yo te entendí especifico las usted me ha llenado la cabeza tú me quieres decir a mí tú me quieres decir a mí toma agua marino que el presidente emite este decreto pero antes primero se artilló pagó toda la publicidad por adelantado por lo menos se contrató porque la publicidad se paga 90 días después pero por lo menos se contrató y ya evidentemente no es necesario contratar más publicidad durante el periodo de campaña porque ya está contratada líder especifico el tema del Ministerio de Obras Públicas porque aquí estamos viendo ¿qué institución? ese fue vivienda y edificaciones por tanto ¿qué pretende el gobierno? ¿qué publicidad que le van a mostrar a la gente? vivienda y edificaciones ¿qué pretende el gobierno enrostrarle a la gente? qué barbaridad las instituciones que hacen obras para maquillarlas entonces imagino que saldrá este ministerio hablando de los títulos que se han entregado y demás que es un fiasco está además de decir un fiasco aquí hay gente que se le ha dado el título o que se le ha entregado una certificación que no ha pasado ni siquiera por catastro y la gente tiene en la mano absolutamente nada con la esperanza con el cuco permiso profesor es que un título no se puede emitir si no perece profesor no son certificados no, no no son certificados el título perece, perece así no, no perece muchas niñas blindadas así no pero perece profesor es que usted no puede emitir un título así profesor no, no son títulos eso lo va a aceptar William, que no son títulos lo que el presidente le ha estado dando a los barrios en algunos campos no son títulos William, tengo 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 información de que William es pariente cercano de Bonilla de no, no tengo la idea de que tenga la pata pero no puede ser si por sentidos como evidentemente no puede ser no, no entonces le meten el cuco no, no, no perece profesor llama tu fuente no, no, permiso fuente fuente confirme eso no, yo cuido yo cuido mis informantes confirme eso no, yo cuido mis informantes usted no me va a meter el medio y yo no va a hacer algo que usted quiera no, no, confirme eso no, espérese confirme eso yo cuido mis informantes con el cuco que le meten a la gente de que para poder darle el título definitivo tienen que esperar un tiempo pero ese tiempo es después de mayo y que hace la gente la gente está forzada a garantizar y a preservar que siguen en el gobierno porque tienen el cuco de que si salen del gobierno entonces eso se le va para atrás no, esto no está haciendo drama aquí no se callan ni se ocultan la verdad no meten drama aquí que no se los permiten vamos a ser responsables lo que tú me estás diciendo es chantaje no sé como chantaje si usted lo quiere tipificar de esa manera es chantaje es chantaje lo que tú me estás señalando es chantaje mire lo que tengo aquí esto determina de acuerdo a tu votación si perdemos tenemos los mates si ganamos tienes tu título pero profesor eso tú me quieres decir usted quiere le tiras la foto enseñando usted quiere el peor chantajista que los permitas vamos a poner la cosa clara aquí no, pero eso yo tengo que verlo el título yo tengo que verlo yo voy a investigar esa manera investigue yo no puedo informar lo que yo investigue pero yo voy a investigar eso investigue porque eso es imposible porque no sé eso inclusive inclusive va más allá del tema chantaje eso es delicado como es posible que tú me vas a poner a mí en una foto diciéndome a entregarte un título hablando en público y diciendo que ya de ahora en adelante mi terreno tiene un valor que inclusive ya tú puedes ir a una entidad bancaria y hacer que sea tu terreno hacer una edificación etcétera con algo que no es un título real con una promesa entonces no es un título es una promesa de título que te en trámite atención Víctor Castro así no director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil me dicen y tiene derecha réplica para que aclare aquí que hay algunos suplidores de la merienda del almuerzo de las escuelas de la tanda extendida que se le están atrasando con sus pagos que tienen dos y tres meses que no vencen ni uno y están endeudados con préstamos informales Víctor aclara eso paga su cuarto bueno señores están empezando salir los bolos de la lotería ¿cómo así? eso el señor Miguel Gutiérrez confesó supuesta y alegadamente que entregó 30 millones ¿a qué? a Ulises Rodríguez para su campaña recoge en medio de circulación nacional la información y si van a empezar a salir los nombres ¿qué medio fue eso? y esto es peligroso ¿en qué medio sale? sale en el diario libre el día de hoy ¡ay Ulises! el señor director tiene las imágenes ¿qué es Ulises? y diciendo que Miguel Gutiérrez señaló que le entregó 30 millones supuesta y alegadamente supuesta y alegadamente aparece hoy en un medio de circulación nacional que Miguel Gutiérrez confiesa que entregó 30 millones a Ulises Rodríguez para su campaña pero el director tiene la portada de ese periódico empiezan a salir empiezan a salir los bolos de la de esta lotería ¿pero para cuál campaña? de esta lotería nacional yo no sé ¿cómo vener? busca la información porque si son para la campaña alcalde supone que él no está ahora mismo financiando campaña entonces ¿sabes qué mañana fue? se me hace el suco aquí ahora pero espérese profesor usted no sabe quién es ahí espéjate profesor diario libre Miguel Gutiérrez confiesa le entregó 30 millones a Ulises Rodríguez para su campaña esta información que me me la hizo llegar también mi hermano y amigo Leonardo Suero el cual ustedes no han preguntado porque ustedes son así de indigno el señor Suero está cumpliendo compromisos profesionales y no está con nosotros el día de hoy pero de todas formas siempre ve activo atento desde la aplicación en su celular de su mundo TV me envía de inmediato esta información y me señala que ya están empezando a caer los bolos ¿de cuántos millones de dólares? 30 premio mayor entonces bueno esperemos a ver qué pasa de un adelante pero lo cierto es que ahí van 30 ¿pero lo gastó? yo no sé pero llámale a Ulises y pregúntale yo soy amigo tuyo si lo gastó lo gastó mal porque el tipo no prende llámale y pregúntale tiene menos de un 20 en Santiago llámale y pregúntale a la alcaldía no llega de Calquís no, no llega no llega llámale y pregúntale lo malgastó tiene que buscar un buen equipo mejor de comunicación y estrategia señores por otra parte bueno ahí está ahí tenemos la información vamos a escucharlo señor director que no lo escuchamos por favor vamos a repetir otra vez no, me parece que es una imagen de Ulises en memorial me parece bueno vamos a escucharlo vamos a escucharlo vamos a ver qué dice Ulises apenas vi como candidato y esas cosas no veo en ese momento pero ningún vínculo o sea no sé no sé por qué se existe en preguntar que si uno si no hay vínculo no hay vínculo o sea eso es un tema yo respeto a cada quien lamento esa situación que se presentó no conocía nada de eso no sé nada de eso no sé santiagueros no tiene santiagueros si él no conocía estudiándose en campaña no está poniendo en campaña no está poniendo en campaña ay ¿dónde está Bolíza en Santiago? pero hermano si él está diciendo que no lo conoce ¿dónde está Bolíza en Santiago en el 2020? ah no pues tú piensas que el día que sigue estaban divididos por aquí por el por aquí y el otro por allá pero escucha no andaba entonándole pero si él dice que no es obligado que el día que sigue lo conoce pero que no diga que no lo conoce aunque se hace topestán como dicen los campesinos en algún mano a mano y uno se tira foto muchísima gente no me está haciendo muerca no me la hagan muerca el público no me la hagan muerca apórtame un dinero fuerte fuerte para una campaña yo tengo que por lo menos ir a visitarlo y saber quién fue ese que dio 30 pero hermano pero eso es elemental elemental si yo soy candidato y viene mi jefe de campaña y me dice mire aquí hay un furano que está ofreciendo 30 melones 30 melones 100 mil pesos que estoy ofreciendo para una campaña hay que darle la mano para darle la gracia no dígame déjame quién es esa persona ay marino dónde vive que quiero verlo ay marino quiero verlo claro que sí lo cierto es que busquen la palomita busquen la palomita porque esta pena empieza busquen su palomita yo creo que entonces aquí habrán extradiciones antes de las elecciones señor dejamos la pausa y en vez de continuar con más espacio usted lo que tiene a su tabla donde puede usted no quiere hablar vamos a la pausa el banco central de la república dominicana presentó su nueva emisión su nuevo billete de 200 pesos el señor director tiene unas imágenes para que veamos el nuevo billete que va a estar circulando en todo el país y el mundo ¿verdad? este billete de 200 pesos que está emitiendo el banco central de la república dominicana interesante fue presentado vamos a ver los detalles que contiene una vez veamos la imagen que tiene el señor director para nosotros pero ciertamente enhorabuena ustedes saben que hábleme del que usted me está hablando del banco central hábleme del corredero que hay con el dólar que está a 33 no, no, no es un error así que aparece en Google Finals y la gente aparece en Google y otros normales 33 pesos ahora te lo busca eso es un bonito sueño vaya al Banco Popular vaya a cualquier lo que pasa es que mucha gente cuenta 58 pero 59 mucha gente cuando va a cambiar su dolarito es a Google que entra y cuando le vienen con una marulla en la casa de cambio dicen no, espérate está tanto no, pero evidentemente la gente sabe que es 58 no hay ningún tipo de razón ese trending topic ahora mismo ese trending topic ahora mismo en X va a 33 ciertamente hay un usuario que dice fue que le dio NEMI al dólar pero es el trending topic de hoy pero ciertamente no, ciertamente no, porque es una información que da Google Google Finals si, parece que hubo un error este es el nuevo billete de 200 pesos como ustedes ven estos números que están allí vamos a minimizar un poquito la imagen señor director para leer qué significan estos puntos que ustedes están viendo marcados desde el 1 hasta el 8 ¿verdad? hasta el 9 perdón son las señales de seguridad que contiene el billete como ustedes pueden ver tiene diferentes sistemas de seguridad que van a estar siendo aplicados en este caso y definitivamente creo que es un plus algo positivo en este nuevo billete de 200 pesos que trae un tema el billete de 200 pesos se confundía mucho con el de 1000 el tema del color hay mucha gente que ha dado todavía que ha dado 1000 por 200 pero hay mucha gente que sigue dando 1000 por 200 pero ciertamente este es el nuevo billete de 200 pesos que estará circulando en todo el país Vizcaíno nos hace un cuento un día que nos juntamos que fuimos a visitar a Vizcaíno nuestro televidente estrella con respeto a los demás televidentes y dice Vizcaíno que un día se le acerca un funcionario y le pide para el pasaje Vizcaíno medio roto y viene el funcionario y se saca para darle 200 pesos y lo saca así entre ojos y viene para y le pasa los 200 pesos a Vizcaíno cuando Vizcaíno era 1000 pesos Vizcaíno iba para Capotillo y dice Vizcaíno bueno con esto voy yo para Punta Cádiz cuando el funcionario ve que son 1000 viene y se lo ve venga tenga 200 que usted no va tan lejos pero ciertamente este es esta es la información del Banco Central esta es la tasa oficial ahora si están a los 59 casi el dólar al día de hoy al día 4 de enero del 2024 su venta al público es de 58 con 63 mientras que la compra se cotiza en 58 con 31 las cuales servirán de referencia para las operaciones en esta institución hasta el día 5 de enero ciertamente lo que están viendo amigos televidentes en Google definitivamente es una información errónea así que para cualquier tipo de transacción que tenga que ver de su cambio de divisas de pesos a dólares o viceversa siempre tomen como referencia entrada a la página oficial del Banco Central de la República Dominicana o de las entidades bancarias del país que evidentemente tendrán una tasa actualizada y esto les puede servir de información Banco Central es tendencia ahora mismo en el número 1 en X es una irregularidad de Google Finance está pensando en los talones de Hipólito acuérdense que Hipólito al final de su gobierno ya estaba al 60 por 1 y eso casi 52 y además fue un salto de unos 30 y pico a 60 se duplicó básicamente y esto si le toman en cuenta otras crisis económicas que se llevaron en ese lugar evidentemente y dando tasa cero a sus funcionarios y a sus amigos pero mire el gobierno con la política económica ha mantenido estable claro sigue Valdés Talvisu frente al Banco Central evidentemente es una garantía de estabilidad hay que decirlo de hecho hubo casi dos años los primeros dos años donde no tuvo variación alguna el dólar o sea que se han implementado buenas políticas económicas para garantizar yo tú ver ahorita ya está en 59 casi tú me hablas de 58.60 y tanto tú estamos hablando de 59 eso aguantado por un tema político claro que sí pero como así 58.63 no pero ciertamente yo creo yo creo en el manejo del Banco Central que está en muy buenas manos Valerio Albizu ha demostrado en todos los gobiernos que ha participado que ha participado en todos los gobiernos de los últimos 20 años ha estado no sé si yo creo que sé que genera confianza Valerio Albizu genera confianza en el Banco Central por eso lo utilizó Lionel por eso lo utilizó el Poyto por eso lo utilizó Danilo Medina y por eso se quedó con Luis pero ciertamente en los mercados bursátiles la presencia de la figura de Albizu en el Banco Central definitivamente genera confianza a los mercados de divisas señores se le chipoteó a Pedro Botello ¿qué pasó? un hombre que se caracteriza por ser sincero sí Botello que a pesar de que su partido tiene una alianza con el partido de gobierno en el día de hoy vaticinó y dijo que nadie le gana a Omar en el distrito no guardó la forma y fue un acto sincero de Botello y dijo que nadie le gana a Omar públicamente lo dijo o sea no guardó la forma claro que sí claro que sí bueno lo cierto es que Botello todavía anda con su con su cargo amarillo con el cargo ah no que él no lo deja su gran causa llegó el momento que estamos viendo a Luis Enrique pero ciertamente en cuanto a Botello Botello es un hombre llano que dispara lo que llegue ahí mismo eso sí eso no tiene que ver dijo nadie le ganará nadie le ganará a la senaduría a la plaza de la senaduría por el distrito nacional al candidato del partido a la fuerza del pueblo Omar Fernández y dijo pudo vaticinar que en la capital nadie le gana a Omar asegurando que ni siquiera lo hará el candidato del partido revolucionario moderno Guillermo Moreno con quien el partido reformista tiene un pacto de alianza el CRM donde llevan a Luis que ciertamente anunció el partido revolucionario moderno que en los próximos días la gente va a salir de la incógnita que van a anunciar cuál será el candidato senador mi pregunta es quién tiene incógnita de que el candidato será Guillermo Moreno la pregunta del millón un dólares si quieren no lo anuncien lo pueden dejar seguir aquí todo el mundo está claro si quieren hacer una campaña de expectativa con quien será el candidato a senador del distrito nacional por el partido revolucionario moderno quien será el que va a llevar como vaca al matadero porque se va pero que no se cambia la estrategia yo no entiendo y Guillermo ha hablado de eso nunca ni va a hablar no necesita hablar porque él sabe primero que es un error político de Guillermo que el único que tiene ganancia de causa en ese acuerdo es Luis Abinader y el PRM porque la única intención que tiene el PRM en ese momento es aglutinar captar los pocos votos que pueda tener su partido ¿verdad? al país en favor de la candidatura presidencial de Luis Abinader Luis Abinader dice lo correcto ¿eh? claramente eso es lo correcto para de para adentro o el que venga pero es que oye ya el caso de Guillermo Moreno son unas siglas lo que tiene no que la figura principal es el amigo de ahí no yo hablaba el único adjetivo del presidente metiendo a Guillermo Moreno es para que enfrente a Leonel Fernández Marino en política en política se gana sumando no restando Faride ya no le formaba un voto a Luis Abinader porque el grupo de Faride se queda dando el PRM quien le suma un voto voto y medio hasta medio que es importante es Guillermo Moreno Guillermo se gana con 50 más 1 con 50 no se gana Guillermo es con más 1 Guillermo Guillermo conserva un voto conservador que de eso se desató conservaba antes no sin ese paso se brujó no, no sin ese paso salió un tío Guillermo conserva un voto conservador interesante indistintamente entonces no estoy convencido no lo estamos haciendo aquí lo desentendido déjame bien Marino porque yo se ponde bien el asunto suyo hay una cosita indistintamente a que yo estoy convencido William Correa al día de hoy estoy convencido de que Omar Fernández es el próximo senador del Distrito Nacional estoy totalmente convencido y no me cabe la menor duda al día de hoy de que Omar Fernández es el candidato a vencer en el Distrito Nacional también es cierto de que Guillermo Moreno tiene una decisión política y esa organización política le guste a usted o no es un beneficio para el candidato presidencial toda fuerza política del sistema partido político de la República Dominicana incluyendo los movimientos son importantes no para Luis no para cualquier candidato es más adquirir una junta de vecinos que te apoye es importante porque en política es sumar una junta de vecinos tiene más gente que Guillermo Moreno ahora mismo no es que ya no 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 usted tiene que respetar la figura como usted va a ser un candidato años y años teniendo una posición y que es muy coherente y al final terminar de rodillas ah no no es otra cosa que sea incoherente o no es otra cosa eso es lo que no es un tema de incoherencia William un tema de coyuntura y circunstancias políticas que ustedes como políticos dinero dinero no este gobierno ha sido con dinero y aquí estamos claro que esos préstamos que se han estado haciendo se están usando en campaña entonces a Guillermo lo compraron lo más probable que gratuitamente Guillermo no va a quemarse él yéndose con Luis a Guillermo lo ha comprado no es probable no es muy probable yo no me voy a meter ya en esa discusión porque ya usted está sin dinero no va de ese paso ya usted está haciendo juicio de valor que a mí no me compreten yo entiendo aquí no conocemos todo hay que respetar Guillermo es un cohete explotado ya no no claro que sí es un activo y se va a terminar de explotar sin ese paso es un activo y dando ese paso con un gobierno que está dándole dinero a todo el que quiere a plataformas casi que son inexistentes millones y millones hoy no están ahí las referencias no y tú crees que Guillermo es tonto para irse con un gobierno que ve en picada descendente a llegar su nombre que ya está débil para de balde Mariano usted se ha dedicado no hombre señores usted se ha dedicado junto a Suero a desnotar todos los presidentes de partidos emergentes no no todos algunos son buenos hay gente valiosa ajá gente valiosa entonces pero tienen que tener cuidado porque son amigos de diferentes partidos esto no es personal hermano pero usted no puede venir aquí a decirle que por dinero posiblemente se haya vendido una persona simplemente cuando lo cojiste Mariano se está comprando figuras y comprándole la dengo a muchísimos comunicadores en este país y a medios usted no va a creer pero usted también un gobierno que ha demostrado Luis ha demostrado usted en el AGE que no le importa gastar lo que sea con tal dámale agua dámale agua dámale agua dámale agua que si no podemos dámale agua no tomes un chingo no no tomes un chingo de agua no hable un TV no porque yo insisto así no dinero así no yo insisto a pesar de la posición de Mariano que se la tenemos que respetar verdad no la respetamos pero no la compartimos como tengo que decir que comparto la idea de que Guillermo Moreno no le gana bajo ninguna circunstancia a Omar Fernández como debo decir que a pesar de que pierde a Omar Fernández tampoco es que es un peito que le van a dar una pela el calzón quitado a Guillermo no 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 ahí sí ahí le van a hacer 80 días no se trata de Guillermo se trata de las estructuras políticas que acompañarán a Guillermo en esta en esta encrucijada que está asumiendo o que asumirá según la información que uno tiene pero lo cierto es que Guillermo y repito e insisto Marino es una figura a la que le tenemos que tener respeto y que repito presenta o representa una reserva moral en este país un hombre serio yo creo que esta va a ser la despedida de Guillermo no tampoco así este es el epitacio político no 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 perdón vamos a ser serio con los comentarios no 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 oye arrodillase a PRM no 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 tampoco así arrodillase a Luis Abinader repito ustedes son dos dos duchos de la política es un tema coyuntural yo entiendo circunstancias políticas analízame lo que no le pega a Guillermo Moreno es José analízame en esta coyuntura política que está viviendo el país alzarse con una candidatura presidencial eso si sería hacer el ridículo pero bueno él no se va a ser opositor bueno y no subyugarse a un gobierno que esté en picada descendente usted lo que no quiere que esté a favor del gobierno no 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 si se van a otro partido está ahí está ahí está ahí están buscando para que ataque al honor y yo no sé con qué argumentos ya pero escúseme señor Marín too late se dice en inglés ya está too late analízeme esto señor José Alcántara adelante Guillermo Moreno que se ha destacado en las últimas elecciones por ser candidato presidencial de su partido sí en ese país que ha perdido en todas las veces que se ha presentado ahora se presenta sin ningún tipo de oportunidad sin ningún tipo de oportunidad a la senaduría bajo un acuerdo con el partido PRM cuando pierda esta candidatura senador podrá desde su punto de vista objetivo amigo José amigo Marino levantar la cabeza y en algún momento volver a aspirar a presidente después de haber perdido también la candidatura a senador repítame podrá Guillermo Moreno después de haber aspirado en más de una ocasión como candidato presidencial de haber perdido esas elecciones ahora aspirar a la candidatura a senador sin ningún tipo de posibilidad frente a un Omar Fernández que aparece imbatible en el litro nacional ¿podrá Guillermo Moreno después de estas elecciones levantar cabeza y aspirar una vez más a candidatura presidencial aún después de haber perdido la candidatura a senador? ¿usted piensa que eso es posible? ¿que es viable? ustedes los politólogos dicen que en política todo es posible y que basta con estar en el terreno del juego así es ¡punto! tan posible la coyuntura de hoy es la de mañana es cambiante tan posible como que te mueras y se la hace como un regidor que ni a regidor llena el próximo periodo tenemos el video del diputado Luis Enrique que vale destacar lo tenemos ahí en pantalla para cambiar el tema porque siento que no nos vamos a poner de acuerdo ¡Vivero! donde el tribunal ordena la entrega de sustentación de miles de pensiones solidarias requeridas por el diputado nos referimos al Tribunal Superior Administrativo que ordenó mediante la sentencia la Dirección General de Pensiones que se le entrega a este diputado del PLD Luis Enrique un saludo a Luis Enrique un gran amigo la sustentación para la entrega de más de nueve mil pensiones solidarias que ha otorgado el gobierno de la República Dominicana y eso no es Dominio Puro bueno es que el gobierno el gobierno ha hecho muchas fanfarias de estas pensiones solidarias sin embargo nadie sabe a quien se las han entregado ni demás entonces ante ese hecho solicita Luis Enrique a la Dirección General de Pensiones y no se le entregaba ah no me van a entregar recurre al bueno si recurrió al Tribunal Superior Administrativo es porque no le entrega entonces requiere y tuvo ganancia de causa vamos a escuchar a Luis Enrique es sí o sí que se la tienen que entregar adelante señor director Llegó el momento de evaluar a este gobierno más de 203 millones de pesos mensuales se gastan en pensiones solidarias han pensionado 9.879 personas sin justificación a 10.000 pesos los voz de redes sociales todo el que cagó una bandera 20.000 pesos los que llegaban en Coagua con 30.000 los coordinadores de Luis Abinader con 40.000 pesos y los que iban a Sarbuya a Nueva York con cerca de 50.000 pesos con botella no se reelige un presidente se reelige haciendo eso para hacer los apagones con botella no se reelige un presidente se reelige eliminando la delincuencia se reelige cumpliendo la ley de los carburos y bajando la gasolina presidente Luis Abinader pare eso hasta lo mucho Dios lo ve ay ay Enrique duro ahí estaba criticando el tema de las botellas y de estas pensiones está hablando que 50.000 lo que iban a buchar que era una banda móvil que se movían a todas partes si claro que si entonces cuando tu analizas estas botellas y los bonos de navidad se sabe donde están bueno la gente está quejando que los bonos de navidad usted quiere sabotear al amigo en el comentario no que esté claro no que le argumento lo siento que le quiere sabotear permite yo no no hable lo puedo otorgar hable hable si necesario le dejo el espacio no hable hable porque aquí estamos en democracia los bonos de navidad bueno mira el tema ¿quién no quiere que se hable de la botella tiene alguna botellita por ahí Marino usted cuando tu analiza vamos tenemos una llamada vamos vamos dale ¿quieren hablar? usted le ha robado el show adelante usted le ha robado el show para el televidente adelante ¿quiénes de dónde? si María Pérez de Boca Chica hola María todo bien gracias a Dios y tú si decirle que veo el programa me gusta mucho y que Marino me encantan los bomberos que tiene puestos ¿cómo? no me gustan gracias y que le veo muy bien gracias miren en relación a la pensión que Luis Enrique está hablando que fueron entregadas las pensiones a los que andaban con las banderas miren déjenme decir que desde el 2016 yo tenía una banderita a robarle a Luis atrás siempre ahí atrás de Luis y yo solicité una necesito una de se está moviendo se está cortando se está cortando por favor colóquese colóquese una vez diga otra vez usted desde el 16 andaba atrás de Luis continúe sí sí andaba atrás de Luis desde el 16 con una banderita y yo que soy una pcmista miren que no me doy por nadie y yo solicito una pensión de esa de la pensión solidaria ¿de cuánto usted la quería? no aunque sea de la que yo dame aunque sea seis mil pesitos te la de seis mil pesitos porque eso es lo que yo está andando María si está andando veinte María ¿qué edad tiene María? ¿cuál tiene usted María que tiene una pensión? yo tengo sesenta y cinco ¿cuánto? sesenta y cinco esa es una mujer que sufro de la presión pero además tengo diabetes y tengo que beber medicamentos y tengo un hijo que tiene un problema con una enfermedad no entiendo María esa gente necesita de ayuda ¿y qué le han dicho? ¿con qué funcionario usted trabajaba? ¿qué le han dicho? ¿qué le han dicho? volvíese de eso ¿qué me le han dicho? vamos a meter el tan medio aquí ¿cómo es? ¿qué le han dicho? ¿qué le han dicho? ¿no te vas a solicitar pensión? no no sí estamos trabajando estamos trabajando espere su turno porque yo tengo cuatro años de Luis bueno quiero una pensión que se hacía desde mí el señor le tengo noticia qué país coge una almohada de la grande que está en su casa de la más cómoda y siéntese sobre ella pero en esos cuatro años me toca algo mi pregunta es la siguiente mi niña mi señora mi pregunta es la siguiente en estos cuatro años ¿tú has visto mejorar tu calidad de vida? ay Dios mío señores pasen buenas noches y tú que aspiras cuatro años más ¿verdad? ella que aspiraba y tú me vas a decir una vida de vida ahora esas gentes son las que necesitan la pensión algo con lo que yo no estoy de acuerdo en el caso de María tiene una situación tiene una situación más de 66 años pero hay muchos miembros del PRM que porque levantaron una banderita aspiran una pensión en vez de un trabajo este es un país de gente vaga William y Marino no 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 si aquel gente que ven la política que quieren porque calzaron una bandera y le andaban atrás a un candidato ya por eso merecen una pensión ahora si tú me dices que bueno no porque es muy pensión ahora si tú me dices que están en espera se les prometió un trabajo para trabajar brindarle un servicio al país y ser remunerado te lo respeto pero aquí hay que cambiar esa idea que tiene la gente de que porque levantan una banderita y le haga un abullo a un candidato merece una pensión permiso profesor aquí hay gente vaga y la política hay que transformarla nosotros tenemos que cambiar la chip a esta sociedad de que porque usted le haga abullo a un candidato usted merece una pensión no usted merece trabajo bien usted merece oportunidades perdón botellita hay gente que aspiran a una botella aquí la mayoría de la gente aspiran a una botella cuando le hacen un abullo a un candidato y no quieren trabajar le dicen y he visto casos te voy a conseguir en el departamento digamos de consejería de una institución y te va a ganar 30 mil pesos no usted dice no mejor ponme 10 mil pesos para estar en su casa trabajando vagueando esto es un país que aspira a botellas una sociedad entonces hay que cambiarlo profesor no defienda eso en cierta parte estoy de acuerdo no lo defienda no lo defienda esta sociedad está dañada y la han dañado todos políticos porque tampoco le voy a echar toda la culpa a la sociedad pero vivimos en un país donde la política ha dañado a la sociedad es una realidad es una realidad no es cierto que el gobierno que el estado pueda asumir a todos los miembros de un partido que hayan votado en favor o en contra de un candidato presidencial para ganar la selección hay que ganar hay que tener más de que se un millón dos millones de votos tres millones de votos porque estamos hablando de 50 más uno verdad de la gente que vota si somos 8 millones de electores el 60% que generalmente vota son 6 millones se ganan casi con 3 millones de votos tú tienes 3 millones de posiciones para darse al pueblo dominicano en el estado dominicano evidentemente que no entonces el estado no puede ser garante de que una persona llevarlo a trabajar porque apoyó o no a un candidato presidencial lo que sí debe ser el estado es tener políticas públicas que permitan creaciones de empleo de impulsar la industria privada de impulsar la pequeña mediana empresa para generar el ambiente para generar evidentemente un estado que permita el crecimiento económico de todos sus actores entonces eso no diga que vamos a darle quitarle la pensión para darle el trabajo porque el estado no puede darle el trabajo no entonces lo de la pensión solidaria yo lo vi en principio como algo novedoso precisamente por casos como este por casos como él esa señora 66 años de edad 65-60 años de edad que tiene una condición precaria que evidentemente nadie la va a contratar porque no contratan a nadie después de 45 años de edad puse el caso de María Pérez aparte entiendo tiene todas las condiciones para que se la ayude pero le digo que en principio cuando hablamos de pensión solidaria yo pensé en ese tipo de casos que sea mal utilizado si es cierto hay gente que no merece una pensión que la tiene ahora bien a eso es que debe referirse y entiendo que es que se refiere el amigo compañero diputado ¿verdad? Luis Enrique cuando señala que quiere ver quien está recibiendo las pensiones bajo que conceptos se están dando esas pensiones entonces cuando vemos al amigo haciendo ese señalamiento es que vemos que definitivamente hace falta un mayor control en ese sentido porque se está dilapidando el dinero público que es un dinero suyo de marino que yo y que todos ustedes pueblo dominicano aporta a través de sus impuestos pero que sorpresa que durante los días de navidad mientras el pueblo estaba en Benverria el gobierno le mete a través de sus diputados y senadores un préstamo de 144 mil millones más sabroso y por otro lado a María Reyes ¿cómo se llama? Gloria Gloria Reyes como mil millones más y en varias ocasiones aquí el doctor Suero ha confirmado y ha dicho de una serie de pensiones que se le están dando una millonada a partidos aliados o a siglas aliadas porque hay un grupo de pica pica partidos aliados sí a ese momento partidos sí claro partidos políticos van a tener que dar muchas respuestas a este país en pocos meses porque tienen que explicarle al país primero que ha hecho el gobierno y donde se han metido los millones que este gobierno le ha encaquetado la costilla al pueblo dominicano en esos enormes y onerosos préstamos y que el famoso dinero utilizado para los préstamos a tasa cero no hemos visto ni siquiera una asociación de gente de barrio ni de campo ni agropecuario que ha recibido ese dinero ni lo vamos a ver pero lo último que hizo este gobierno fue que a través del banco central se liberaron unos fondos para dinamizar la economía que sería el encaje legal y se los repartieron y esos préstamos se los dieron a una tasa de interés muy interesante a los funcionarios del gobierno cuando usted como micro o inmediato empresario iba a solicitar el banco resulta que en una semana ya no había cuarto porque se lo apretaron entre ellos mismos entonces ¿qué uno puede esperar de un gobierno que actúe de esa manera? enciendo micro y mediados empresarios asociaciones de productores que quieran aprovechar el encaje legal para coger su préstamo y poder dinamizar y proyectar y hacer que sea su empresa se quedaron oliendo no están guisando quebrados atención están los barrios la gente de nuestros campos quebrados nuevo criterio para apretar esos cuartos para darle a Marino el gusto atención su mundo digital atención pueblo dominicano en los próximos días léase de mañana al lunes voy a traer el reporte de los bonos navideños que han sido cambiados al día de hoy vamos a ver los 2.500 millones de bonos que se emitieron cuánto se utilizó en diciembre porque esos bonos debió ir a mano de gente que necesitaba la ayuda y que una gente no es verdad que le llegan 1.500 pesos y lo va a guardar y que pondía de eso ¿y quién guardó eso? entonces estamos hablando estamos hablando porque tengo la información y no la voy a dar a conocer porque quiero ver los documentos en la mano primero pero de una expectativa o tiene una cosita se dice ¡ay! atención digital que menos del 10% de los bonos entregados fue cambiado fue pensado voy a tener los documentos a mano me los van a entregar esta noche y posiblemente de mañana al lunes de la información de cuánto de los bonos que se entregaron fueron realmente cambiados y eso nos va a dar una idea más o menos quién tiene su bono clavado y a qué mano ¿qué es lo que hay en febrero? esa brisita ¿qué es lo que hay en febrero? he dicho ¿qué es lo que hay en febrero? están jugando para febrero elecciones municipales ok para finalizar de mi parte cambiando totalmente de tema yo creo que producción ponga ahí en pantalla una imagen que envíe para cambiar ¿verdad? finalizando esta etapa final miren qué bonita se ve esa pizarra las estrellas orientales en primer lugar campeonas 2024 que de eso no quepa duda y públicamente como lo dice el año pasado está pisando talones ah los tigrecitos azules campeones apunta en la fecha atención digital del ISEI las estrellas orientales no bajan de la primera fila pregunta ahora un amigo televidente pregunta ahora y que el pinto se ve con el ISEI porque lo vamos es por la greñita que le vamos a dar este año pregunta un amigo televidente que pregunten ¿quiénes son los campeones nacionales de la copa de béisbol dominicano? las estrellas orientales de San Pedro de Macorís en este momento ¿quién ostenta la corona? olvídese del mundo estamos hablando de este torneo invernal lo pasado pasó vámonos de aquí lo mismo señores será hasta mañana cuando estemos con ustedes en su mundo con el pueblo donde el pueblo liceísta tiene voz y participación se quedaron con los bonos de navidad esos bonos